En un atentado murieron el comandante y el subcomandante de la policía en Puerto Valdivia, Antioquia. Las autoridades ofrecieron 100 millones de pesos como recompensa a quienes den información que permita la captura de los responsables de este ataque. El intendente Alexander de Jesús Hernández Álvarez y el subintendente Racer Steve Baldovino Muñoz iban en esta camioneta junto a otro compañero cuando fueron atacados desde la parte alta de la montaña en Puerto Valdivia, Antioquia. Realizaban patrullajes para salvaguardar los elementos, los bienes de las viviendas de los habitantes de este puerto que se encuentran en los albergues en Valdivia. Los dos uniformados eran el comandante y subcomandante de la estación de policía del municipio, que fue evacuado el pasado mes de mayo por la emergencia de Hidroituango. Los policías que han estado tanto al servicio de nuestro municipio en el tema de la evacuación, Valdivia y Puerto Valdivia, están tristes. En un consejo de seguridad, las autoridades ofrecieron recompensa para dar con los responsables del crimen. La institución ofrece hasta 100 millones de pesos a aquellas personas que permitan dar con la captura, la identificación y judicialización de los responsables de este atentado a nuestros miembros de la institución. Después del homicidio de los uniformados, las autoridades cerraron la vía entre Tarasay y Aromar, Antioquia, para evitar problemas de orden público, lo que generó represamiento de vehículos más de cinco horas.